La participación de más de 200 alumnos que expresaron al máximo su habilidad cultural se llevó a cabo el concurso de altares y catrinas de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia. Conforme el jurado recorría los 16 altares concursantes para emitir su calificación, el grupo folclórico Irecani de Acuizio del Canje, Michoacán, presentaba Tirineni Tzitziki, una representación fúnebre de la cultura apurepecha. Con información de Héctor Moreno, informa Coasar TV. Más de 300 alumnos de los 13 planteles Conalep de Michoacán participaron en el segundo concurso de ofrendas tradicionales del Día de Muertos y Catrinas vivientes en la ciudad de Morelia. En nuestro colegio nos interesa exaltar y preservar las tradiciones michoacanas que nos muestran la riqueza cultural de nuestro estado y de nuestro país. Los planteles de Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas obtuvieron el primer lugar en altares y catrinas respectivamente. Para Coasar TV, Héctor Moreno. El evento TEDx Plaza Melchor Ocampo tiene como objetivo la formación integral del alumno, así como espacios donde se genere el diálogo, manifestó Mitzi Arriola, directora de la Escuela de Mercadotecnia y Ventas de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia. Y con ellos decidimos hacer este evento en formato salón. El formato salón quiere decir que es un evento en donde proyectamos conferencias de TED, de los eventos TEDx, e invitamos universitarios. La directora comentó la importancia de este tipo de alianzas, ya que la vida cotidiana está en la tecnología y redes sociales, así como en las tendencias de actualidad y de vanguardia. Para Coasar TV, Héctor Moreno. El Instituto Electoral de Michoacán va a actuar conforme a lo que marca la ley respecto a la denuncia interpuesta por varios partidos sobre la asistencia del titular del Poder Ejecutivo a un acto partidista, aseguró el presidente del IEM, Ramón Hernández, quien dijo que no le temblará la mano al órgano electoral para actuar en consecuencia, pero tampoco se procederá por calentura. A nosotros no nos tiembla la mano, ni nosotros tenemos miedo. Si hay alguna persona que sea responsable y que esté dentro de los cauces que marca la ley de responsabilidad, nosotros vamos a actuar en consecuencia, pero tampoco nosotros vamos a actuar en calenturas. Nosotros no podemos actuar con base a dichos o a dimes y diretes. Ramón Hernández explicó que el Tribunal Electoral consideró regresar al IEM los dos procedimientos administrativos propuestos en contra del titular del Poder Ejecutivo. Para Coasar TV, Fátima Mirán. Durante la instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, Joaquín Rubio Sánchez, presidente de dicho organismo, dijo que es responsabilidad del mismo hacer que las elecciones no sean fuente de encono, sino de certidumbre y confianza. Todo lo que hagamos nosotros va a ser con base a la Constitución y la ley. No nos vamos a despegar en un momento y cuando tengamos que hacer algo con los partidos políticos, los vamos a tener que aplicar la ley como se tiene que aplicar. El presidente del Consejo Local del INE aseguró que en noviembre del presente año quedarán instalados 12 consejos distritales de Michoacán con 72 consejeros donde el 50% son mujeres. Para Coasar TV, Fátima Miranda. De los más de 5.800 presos que hay en cárceles de Michoacán, 219, el 4%, son indígenas, señaló el director de Asuntos Jurídicos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Francisco Javier Cedillo, quien señaló que se trabaja en la revisión de expedientes para aumentar el número de liberados. Estaremos realizando acciones en colaboración para hacer esta revisión y de esa manera tener como resultado aumentar el número de libertades para estos últimos meses aquí en la entidad. A la fecha llevamos con este programa, tan solo por parte de CDI, la obtención de 37 libertades indígenas y ciudadanos de la libertad. Agregó que se firmará un convenio de colaboración con autoridades estatales para fortalecer los mecanismos de asistencia a contraductores y peritajes antropológicos y culturales y evitar así la violación a sus derechos. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Guillermo Valencia Reyes, quien fue depuesto del cargo como presidente municipal de Tepalcatepec en marzo del presente año, presentó una carta al presidente de la mesa directiva del Congreso local, Alfonso Martínez Alcázar, para exigir se le restituya su cargo como alcalde. No es un capricho, es un derecho el que tengo y lo voy a hacer valer. Primero reconozca los derechos adquiridos sobre mi investidura como presidente municipal de Tepalcatepec y se me informe a la brevedad del Estado que guarda el trámite en el Congreso del Estado. Explicó que luego de la respuesta que obtenga acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Aproximadamente 1.200 elementos de seguridad de distintas corporaciones de todo el Estado se capacitarán para dignificar la imagen del servidor público, manifestó Ariel Muñoz, presidente de Fundación Warriors. Lo que buscan es que en Michoacán se encuentren otras miradas, podemos revisar otros escenarios en otras partes, casos de éxito y aplicarlos en el Estado. En el marco de la presentación del 2º Foro Internacional Estrategias y Ejecución de Tácticas de Inseguridad, el director de operaciones del Grupo Warriors, Nelson Carmona Rodríguez, indicó que otro de los propósitos es profesionalizar a los policías, así como consolidar las ideas en pro del Estado. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Con un monitoreo que permitirá, desde la localización de algún objeto olvidado hasta eventualidades mayores como un ilícito o accidente, a partir del día de hoy, 336 unidades de la compañía de taxis Máquinas Rojas contarán con sistemas GPS para brindar un mejor servicio a los usuarios de Morelia y La Piedad. Con estos equipos en las unidades, se puede tener un monitoreo durante las 24 horas del día de todos los taxis que cuenten con ese sistema. En el arranque del programa Taxi Vigilado, impulsado por el gobierno del Estado de La Cocotra, Carlos Hugo Castellanos, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, puntualizó que ahora el siguiente paso será certificar a los choferes. Para Coasar TV, Héctor Moreno. A partir del 1 de noviembre y hasta el 8 de enero del año entrante, Michoacán pondrá en marcha el operativo de invierno paisano para esperar el arribo de al menos 50.000 con nacionales. En la entidad se instalarán cuatro módulos fijos en los aeropuertos de Morelia y Uruapan y en las terminales de autobuses de la capital michoacana y Lázaro Cárdenas, además de nueve puntos de información. Participarán 34 observadores por parte del Instituto Nacional de Migración y 22 observadores que brindarán su servicio social en los ayuntamientos. Para Coasar TV, Fátima Miranda. El secretario de Turismo, Roberto Monroy García, aseveró que ya se encuentra al 98% la ocupación hotelera en la zona lacustre para la festividad con motivo del Día de Muertos, mientras que en Morelia se encuentra al 75% y al 70% en la región de Uruapan. Estamos hablando sobre 120.000, 130.000 personas y es una derrama estimada sobre 200 millones de pesos más o menos en todo el Estado. Son 500 actividades. Además de informar que el 90% de los visitantes se estima serán nacionales y el 10% extranjeros, informó que alrededor de 45 medios del país e internacionales cubrirán las actividades tradicionales. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Coasar TV, las noticias de Michoacán. 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 Gracias.